Desde la ciudad de Macon, en el estado de Georgia, les traemos Estas son las noticias. Verás en la información, confiable en lo que te enteras y pertinente en los sucesos que cubrimos. Estas son las noticias, reportes exclusivos cada semana. Estas son las noticias, llegando a ti con impacto. Muy buenas tengan todos y bienvenidos a esta edición de Estas son las noticias. Les habla Moisés Vélez. Bueno, y hoy me encuentro en uno de los sitios más históricos y a la vez más lindos de la ciudad de Macon. Me encuentro en el Okmugi National Monument. Y voy a aprender de qué pasó aquí este fin de semana y voy a aprender también sobre la historia de este único y bello lugar. Así que acompáñenme por los próximos 30 minutos. Les traemos información importante y vital para usted. Así que no se vaya porque estas son las noticias. Es veraz, confiable, pertinente y les llega a usted con impacto. Este programa les llega como una cortesía de Smiley's Fleet Market La Pulga. Ubicado en el 6717 Honkinsville Road en Macon, Georgia. Abierto sábados y domingos. Ya viene el mes nacional hispano y Smiley's Fleet Market La Pulga te trae el evento esperado por todos. El Día de la Hispanidad en Smiley's. Y este año directo desde México llega el grupo Pócar. Con música para ponerte a bailar toda la tarde. Ven el domingo 23 de septiembre de 12 y media a 4 y media y disfruta la música de grupo Pócar. El Día de la Hispanidad en Smiley's estará lleno de diversión y diversidad. Tendremos música de salsa para los caribeños. No se pierdan el gran evento que le trae Smiley's Fleet Market La Pulga. El domingo 23 de septiembre celebre sus raíces, celebre sus tradiciones, siéntase orgulloso y venga a Smiley's. No se pierdan el gran evento que le trae Smiley's Fleet Market La Pulga. El domingo 23 de septiembre de 12 y media a 4 y media, celebre sus raíces, celebre sus tradiciones, siéntase orgulloso y venga a Smiley's. No se lo pierda. Bueno, muchas gracias por estar en sintonía con Estas Son las Noticias. Les habla Moisés Vélez y quisiéramos siempre traer noticias buenas, positivas. Pero lamentablemente tenemos que comenzar por una noticia trágica. Un joven de nombre Pedro García fue la víctima número 32 de los homicidios en la ciudad de Macon. Y los dos jóvenes que cometieron el homicidio también tenían 17 años. ¡Qué tragedia! Que en paz descanse, Pedro García. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo desde el Okmugi National Park en la ciudad de Macon, Georgia. Bueno, si usted se hace ciudadano o si usted es ciudadano americano y cumple 18 años, tiene un derecho, un derecho importantísimo, el derecho a votar. Así es. Bueno, y en Estados Unidos, si usted no era ciudadano y se hace ciudadano, hay elecciones casi siempre todos los años para diferentes cosas. Un día es para presidente, otro para gobernador, otro es para el municipal, pero hay elecciones. Y votar es importante porque si usted votar, usted puede cambiar el curso de la historia. Así que Adeline Anikos de la organización GLAR vino a la ciudad de Buenos Aires a hablar sobre la importancia de registrarse y votar en estas próximas elecciones. Bueno, es que venimos a informar a la comunidad que hemos lanzado una campaña que se llama Georgia Decidete y busca de alguna manera motivar a todos aquellos que pueden votar que lo hagan. Es decir, que sabemos que en nuestras comunidades hay alrededor de 250 mil personas que pueden ejercer el voto y el 48% incluso de este número que acabo de dar son jóvenes. Y pensamos que hay más personas que pueden hacerlo, que quizás no están registrados, que ya cumplieron los 18 años, pero se encuentran fuera de cualquier impacto electoral. Por tanto, nosotros venimos promoviendo esta campaña con el interés de que cada voto que se haga por nuestra comunidad sea en el beneficio de todos, en el beneficio colectivo. Ante la preocupación que tenemos por todas las políticas federales que siguen de alguna manera lastimando profundamente a la comunidad. El último día para registrarse es el día 9 de octubre y en caso de que ya estén registrados, entonces tendrían el voto temprano. Pueden ir a votar entre el 15 al 27 de octubre. En caso de que estén ocupados, no puedan hacerlo, bueno, pueden irse a votar el mero día de las elecciones, que es el día 6 de noviembre de este año, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Es importante que la comunidad haga presencia. No podemos continuar y permanecer fuera de esta situación de necesidad urgente de poner nuestra voz a través de nuestro voto. Estas son las noticias. Verás, confiable, pertinente. ¿Qué tal, qué tal? Les habla Moisés Vélez en estas son las noticias. Bueno, y nuestros estudiantes van a la escuela y nosotros queremos que estén bien preparados y por eso nos preocupa qué tiene que decir el superintendente de escuelas del distrito Macombie. Bueno, pues, acuerdo con los números más recientes, el 78.5 de los estudiantes se están graduando de escuela superior. Y él hizo un almuerzo para decir cuáles han sido los logros del distrito Macombie y veamos qué ocurrió durante ese tiempo. El miércoles 11 de noviembre, el superintendente de escuelas del condado VIP dio a conocer en un almuerzo preparado por los estudiantes de artes culinarias del distrito cuál es la situación actual del sistema escolar. El doctor Curtis Jones lleva cuatro años con el sistema escolar y su lema VIP, victoria en progreso, ha logrado cambiar en forma positiva la cultura en el sistema escolar. El doctor Jones dijo, el distrito ha trabajado arduamente para mejorar las relaciones con la comunidad, así como para mejorar los puntajes de las pruebas y las tasas de graduación. Él destacó que la tasa de graduación es de 77 por ciento. El objetivo es alcanzar el 80 por ciento. El distrito también está trabajando para aumentar la tasa de lectura. Según el doctor Jones, el 53 por ciento de los alumnos de tercer grado leen en o por encima de su nivel. También indicó que los maestros están dando más tiempo para la instrucción de lectura y todas las escuelas están usando el mismo modelo de lectura. Veamos qué le comentó el superintendente a nuestro productor, Moisés Vélez. So, we're very excited about the results from last school year. As we have looked at the opportunities for our students to improve in their leadership, their academics and citizenship, we're very pleased. What we've been able to see is students are continuing to improve in reading. This year, 53 percent of the students are reading on grade level at the end of third grade, so we're very happy for that. When we look at fifth grade, 60 percent of those students are reading on grade level by the time they leave as well. We have an increase in the students who are doing well in their Georgia milestones, and we're very excited about that. We're continuing to see that discipline is improving and that more students are meeting our standards of zero or one office referrals. All that means students are spending more time in school, and that allows them to increase their academics, so we're very pleased. ¿Estás en sintonía con estas? Son las noticias veraz, confiable, pertinente. Bueno, y ¿sabes qué? La ciudad de Buenos Aires tuvo un acto histórico. Por primera vez filmó la proclama del Día Latino en la ciudad de Buenos Aires. Así que veamos qué ocurrió ese día en la Casa Alcaldía. Si Dios les bendiga a todos, soy Luis Ramírez, pastor de la Iglesia Remanso de Paz, localizada en la 1715 Alberta Road. Hoy estamos aquí en la Alcaldía del gobierno de Warner Robins, celebrando un momento muy importante, tal vez histórico, en la historia de la hispanidad de Warner Robins. Por primera vez en la historia de Warner Robins, se ha logrado que el alcalde de Warner Robins, Mayor Randy Thomas, declare el 15 de septiembre como el día oficial de la hispanidad aquí en Warner Robins. Es un gran logro, un gran momento para nosotros como hispanos, los cuales ya somos el 15.6% de la población de aquí de Warner Robins. Eso equivale a cerca de 11.000 o 12.000 personas registradas en el censo del año 2010. Y es una evidencia clara de que el hispano viene a vivir aquí, a quedarse, a ser de Warner Robins, su comunidad y su pueblo, y está listo para servir. Quedó demostrado con la organización de este comité, que se dedicó a trabajar con el alcalde y las agencias correspondientes para poder lograr este gran logro. Tenemos muchos planes para el futuro. Nuestra organización es una organización que se está formando, es reciente, la cual está bajo la tutela y la mentoría también del capítulo de National Hispanic Christian Coalition, presidido por el pastor Samuel Rodríguez, el cual también nos está ayudando para organizar legalmente la organización, que se va a concentrar en trabajar para ayudar a los hispanos y asegurarse de que los hispanos sean educados e informados en varias áreas sociales, políticas, religiosas, en la cual, pues, entonces podemos ayudar que el hispano no se quede atrás, el hispano que llegue, que sepa que tiene sus derechos, tiene sus oportunidades y que aquí va a lograr realizar sus sueños. Es nuestra meta, poder servir a la comunidad a través de esta organización. Ya hay varias personas interesadas en ser parte de la misma y si desean más información, pues, déjenos saber, a través de la Iglesia Remanzo o a través del hermano Moisés Vélez y demás, pues, entonces, estaremos a su disposición. Reconocimos a Jorge Tires, que es una compañía de reemplazo de llantas que lleva muchos años aquí en Warner Robins. Nuestra meta y nuestro deseo es reconocer públicamente a estas compañías como él, como esta de Jorge Tires, que llevan años aquí en esta comunidad, que han servido a personas de toda nacionalidad en ayudarles en la reparación de vehículos y demás. También reconocimos a Sarai, la compañía de ellas, es una que provee servicios a los hispanos, Hispanic Services. Lleva muchos años aquí en Warner Robins. Hay muchas más todavía, que llevan más de 10, 15 años sirviendo aquí en Warner Robins y queremos que la comunidad americana, que la comunidad entera de Warner Robins las conozca y sepa que el hispano viene aquí a ayudar y a servir. Bueno, realmente es un gran privilegio el poder haber estado aquí en la ciudad de Warner Robins y el haber representado a la comunidad latina, pues sabemos que estamos creciendo como comunidad y eso nos hace importantes aún en esta ciudad. Ya viene el Mes Nacional Hispano y Smiley's Flea Market La Pulga te trae el evento esperado por todos, el Día de la Hispanidad en Smiley's. Y este año, directo desde México, llega el grupo Pócar. Con música para ponerte a bailar toda la tarde. Ven el domingo 23 de septiembre de 12 y media a 4 y media y disfruta la música de Grupo Pócar. El Día de la Hispanidad en Smiley's estará lleno de diversión y diversidad. Tendremos música de salsa para los caribeños. No se pierdan el gran evento que le trae Smiley's Flea Market La Pulga. El domingo 23 de septiembre celebre sus raíces, celebre sus tradiciones, siéntase orgulloso y venga a Smiley's, ubicado en el 6717 Hawkingfield Road, Macon, Georgia, 31216. ¡No se lo pierda! No se pierdan el gran evento que le trae Smiley's Flea Market La Pulga. El domingo 23 de septiembre de 12 y media a 4 y media, celebre sus raíces, celebre sus tradiciones, siéntase orgulloso y venga a Smiley's. ¡No se lo pierda! ¡Mario Blanco, Junior! ¡Indios, Jaxos! Hola, soy la abogada Bárbara Vázquez de los Abogados de Inmigración Vázquez & Servi, invitándonos a que vengan a consultar su caso de inmigración con nosotros durante nuestros sábados sin citas. Se atiende por orden de llegada desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y todas las consultas son rebajadas a 75 dólares. ¡No se lo pierdan! Bueno, aunque está haciendo mucho calor, se supone que ya estamos entrando en el invierno, así que es tiempo de ponerse la vacuna, la vacuna contra la gripe. Veamos este reportaje. Estamos cerca en la temporada de influenza, y por eso los 13 departamentos de salud del centro de Georgia estarán ofreciendo la vacuna. A finales de mayo de 2018, en el estado de Georgia, se habían registrado miles de hospitalizaciones relacionadas con gripe y más de 150 muertes. No sea una víctima más y vacúnese contra la gripe. Es el primer y más importante paso para protegerse y proteger a su familia. Si bien la efectividad de la vacuna puede variar de un año a otro, la vacuna contra la gripe asegurará que, incluso si contrae la gripe, sus síntomas no serán tan severos. Además de las vacunas contra la gripe, hay otras maneras en que puede protegerse. Evite el contacto con personas enfermas. Si estás enfermo, quédate en casa. Siempre cubra su nariz y boca cuando estornude o tosa. Tire los pañuelos desechables inmediatamente después del uso. No los reutilice. Lávese las manos con agua y jabón o use un desinfectante a base de alcohol. No toque su nariz, ojos o boca. Desinfecte las superficies y los objetos que puedan estar contaminados con la gripe. Si experimentas síntomas parecidos a los de la gripe, quédese en casa por lo menos 24 horas después de que la fiebre haya desaparecido. Ya viene el Mes Nacional Hispano y Smiley's Play Market La Pulga te trae el evento esperado por todos, el Día de la Hispanidad en Smiley's. Y este año directo desde México llega el grupo Pócar. Con música para ponerte a bailar toda la tarde. Ven el domingo 23 de septiembre de 12 y media a 4 y media y disfruta la música de Grupo Pócar. El Día de la Hispanidad en Smiley's estará lleno de diversión y diversidad. Tendremos música de salsa para los caribeños. No se pierdan el gran evento que le trae Smiley's Play Market La Pulga. El domingo 23 de septiembre celebre sus raíces, celebre sus tradiciones, siéntase orgulloso y venga a Smiley's. No se pierdan el gran evento que le trae Smiley's Play Market La Pulga. El domingo 23 de septiembre de 12 y media a 4 y media, celebre sus raíces, celebre sus tradiciones, siéntase orgulloso y venga a Smiley's. No se lo pierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mexicanos! ¡Que vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Que vivan! ¡Viva el Dama! ¡Que viva la Corregidora! ¡Viva! ¡Viva Amazonos! ¡Viva! ¡Que viva el Dente! ¡Viva! ¡Viva Moranos! ¡Viva! ¡Viva Matamoros! ¡Viva! ¡Que viva Guerrero! ¡Viva! ¡Que viva el Puro Hidalgo! ¡Viva! ¡Que viva nuestra independencia nacional! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Mexicanos al grito de guerra El acero abre estadio el brido Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del calor Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del calor Bueno, gracias por estar en sintonía con estas son las noticias veraz, confiable, pertinente Bueno, y lo pertinente en este caso es que nos invitaron a una conferencia de prensa donde se estaban demoliendo dos casas en la ciudad de Macon En los últimos dos años La ciudad de Macon ha destruido 165 estructuras que afeaban la ciudad Y la razón de estas dos es que Macon construyó una casa de bomberos y una oficina de sheriff Y las dos casas que estaban a los lados estaban abandonadas, estaban feas, así que la ciudad las demolió para construir áreas verdes ahí Así que veamos cómo ocurrió esta demolición y dónde ocurrió Muchas gracias por estar en sintonía con estas son las noticias Llegando a ti con impacto Today's a very good day for us today We're excited about this This is part of our long-term strategic plan Is that we would relocate this fire station From the Forsyth Road location to this current location And coming along with that We wanted to make sure that the blight initiative Just tied itself naturally into that So it's all coming together today The fire station is built It's been orchestrated In just a few weeks we'll be ready to house The firefighters as well as the law enforcement officers Inside of this building And today is a good day We're also tearing down these properties That are blighted properties Designated as blighted properties That are around both sides of the fire station On the right and the left side of the fire station today So we're excited this is all coming together And thanks to the citizens of Macon and Bibb County For the splosh dollars that they've split And giving us toward this initiative And thanks also for them And their efforts toward a blight initiative In Macon and Bibb County So it's all coming together Love to see a plan coming together Such as this one today And I think it's going to serve and protect the citizens In this area of Macon and Bibb County Even more efficiently Estas son las noticias Veraz, confiable, pertinente Bueno, estamos en el mes nacional de la herencia hispana Y nos llegamos hasta la ciudad de Columbus, Georgia Donde mi hijo Mateo está estudiando su bachillerato Y hay una celebración bien grande El Tri-City Latino Festival En la ciudad de Columbus Es un gran evento Veamos qué ocurrió durante esta celebración ¡Esto es el Tri-City! ¡A la pista, a la pista, a todo el mundo! ¡No hay mundo abajo! ¡Venga, venga! ¡A bailar! ¡Qué tira de mí! ¡Venga, venga, vengaTV! Que soy como el lobo que me habla y se va Uh, lobo domestico Un lobo enamorado siempre fiendose Bueno y para cerrar el programa de hoy Qué mejor que aprender de la historia de este lugar único, bello Aquí se siente la vibra positiva de los nativos americanos Estamos en Alokmugi National Park el día de hoy El pasado fin de semana los nativos americanos estuvieron aquí en su tierra Lo que era su tierra, a celebrar, a rendirle homenaje a sus antepasados Es una experiencia, yo llevo aquí 33 años y vengo cada año Y es diferente cada año, yo siento esa conexión Porque es única, así que veamos qué ocurrió este fin de semana Y también aprendamos de la historia de este bello lugar Continuamos con la serie Conozca a Mekong El Monumento Nacional Okmulgi es un lugar único y sagrado para los nativos americanos Este lugar es un sitio prehistórico de nativos americanos Ellos vinieron aquí durante el periodo paleoindio Cazando mamíferos en la era glacial Muchas diferentes culturas ocuparon esta tierra por miles de años Alrededor de 900 después de Cristo comenzó el periodo de Missisipian Donde se construyeron los montículos o montañas que permanecen hoy Este lugar, según se evidencia, ha estado ocupado por humanos por 17.000 años La ocupación principal fue del 950.150 a.C. Durante la fase temprana de cultivo, la gente conocida como los Missisipian La gente de esta sofisticada cultura estratificada Construyó complejos y masivos terraplenes de tierra Que expresaban su sistema religioso y político Los arqueólogos llaman a esta sociedad la cultura de la meseta de Mekong Los líderes dirigieron la compleja construcción de grandes montículos de terraplenes de tierra Que son las estructuras centrales en la meseta Una de las estructuras principales del parque es la cabaña de tierra Este es un edificio único entre los sitios arqueológicos de nativos americanos en el sudeste Es un edificio redondo completamente cubierto de tierra A excepción de un agujero de humo en el centro del techo Para permitir que salga el humo del pozo central del fuego La entrada a la cabaña de la tierra era desde el este a través de un pasillo bajo Largo, similar a un túnel, cubierto de tierra En el extremo occidental de esta cámara redonda Había una gran plataforma elevada o altar en forma de pájaro El ave probablemente representaba un ave rapaz Ya sea un águila o un halcón Ambos altamente venerados entre los indios Crick Rodeando el ojo del ave rapaz había un diseño conocido como el ojo con forma de bifurcación Tenía el aspecto de un cometa de dos colas Uno de los detalles impresionantes es que la entrada a la cabaña de tierra Tiene una orientación este-oeste Para que durante el equinoccio de primavera La primera luz del sol se refleje en el altar En 1828, Andrew Jackson fue electo presidente Y apoyó la remoción de los nativos americanos Firmando legislación al respecto por el Congreso en 1830 Más tarde usó las fuerzas del ejército de los Estados Unidos Para remover de sus tierras a las tribus del sudeste de los indios Durante la década de 1830 The Creek, Cherokee, Choctaw, Chicasa y Seminole Fueron trasladados a reservaciones Los Muscogee en 1867 fundaron una nueva capital Que llamaron Okmulgee En honor a sus montículos sagrados en Macon, Georgia Cada año a mediados de septiembre Los nativos americanos regresan a sus tierras Su lugar de origen Donde están arraigadas sus tradiciones Y se escuchan los tambores Sus danzas Sus historias Y ellos comparten esa alegría con nosotros Y ellos comparten esa alegría con nosotros A finger basket A finger basket A finger basket Now I want to show you the smaller basket Check these out And if you want to see something really intricate Come check out the weaving on this These are girls ear rings They're not a picnic basket for someone on a diet These are girls ear rings Well no me queda más que despedirme Mi gente Estas son las noticias Llegando usted con impacto Les habló Moisés Vélez Nos vemos la próxima semana Con más noticias Más comentarios Más cosas positivas Así que Búsquenos cada semana En el canal 35 Que es el de Merced University O nos puede ver En Coscable El canal 112 O en Facebook Youtube Pinterest Everywhere Ok Mi gente Los quiero mucho Hype Y Of Y O O O O O O Gracias por ver el video.